Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Orgento y ahora vamos a reaccionar a un pedido acá exclusivo del chat que están cagándose de risa están pasando bomba en el chat de Twitch así que te recomiendo si vos también tenés ganas de hacer pedidos de reacciones vengas y te suscribas a mi canal de Twitch, a la plataforma morada para poder recomendarme, obviamente también lo podés hacer en los comentarios acá del video de YouTube pero bueno, siempre está copado que estemos juntos en el chat y reaccionando en conjunto ahora vamos a reaccionar a un tema de Dimash y Alisher se llama I Can Girl Ghost me parece que es un tema que está en alemán o algo así porque por lo que vi había subtítulos y esas cosas me pa que está en alemán, no lo sé si vos sos fanático de Dimash, si perteneces a su grupo de Dears te agradezco muchísimo primero por estar acá en el video por dar tu comentario, por dar el problema de arriba y si no es mucha molestia, sumate también a mi comunidad que a mí me viene perfecto y te comento tenemos un montón de reacciones a Dimash para que puedas ver tenemos más de 40 y pico de reacciones para que puedas ver de Dimash el artista kazajo, el gran príncipe kazajo como le dicen ustedes también a toda la gente que habla otros idiomas les digo Salendo Star que es hola amigas y amigos en kazajo Privit Drusi también en ucraniano o Privit en ruso que es hola como andan hello my people from the world fans de Dimash hoy a galera también porque en portugués hay un montón de gente gente en brasil fanaticísima de Dimash a todos les mando un saludo muy grande y ahora si vamos con esta reacción que promete ser que está muy buena me dice, acá me están diciendo en el chat Juan Pipero me está diciendo es una canción en kazajo uff una canción en kazajo que fuerte a ver vamos a escucharlo a Dimash en su propia lengua vamos con una video reacción musical espero que les guste es en vivo que cada que está en 720 y no en 1080 pero bueno a ver si se puede mejorar acá la calidad acá dice 1080 a ver ahí la lo estoy como obligando a ponerla pero no esto está en 720 o sea me están mintiendo no están en 1080 es más puede estar en menos porque la 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 es más que no o sea me está ¡Suscríbete al canal! Complementando las dos voces, ¿no? Dimash tirando un tono más bajo, más grave y el otro un poquito más arriba. ¿A qué ese ruido es del instrumento de este kazajo? No me acuerdo nunca el nombre, la puta madre. Que es el... ya saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo dedico para vos, Lu Marilu Ay caragos, ay caragos, que significa, ahora vamos a buscar Qué lindo, qué hermoso, qué talento que tiene, obviamente Dimash y esta persona de la compañía, no sé quién es, Alisher, debe ser alguien bastante famoso y conocido, ahora fíjense la diferencia de edades que tienen entre ellos y cómo se complementan, es lo que genera Dimash, Dimash genera ese respeto, esa cosa que todos los músicos, no importa lo consagrados que estén, quieran trabajar con él porque es un monstruo el chabón, es una locura Ay caragos, significado, vamos a buscar acá, significado Ay caragos, no sé qué miran acá, no me dice nada, no me dice nada, la puta madre de lo que me parió Bueno, quiero que ustedes me dejen en los comentarios, me digan si les gustó, si no les gustó, qué les pareció la canción, a mí me pareció una canción muy dulce, muy linda, muy tierna, está buena para dedicarla también Decías algo, he oído mi nombre, claro, dice, claro que dije algo, te dediqué la canción de recién Acá en el chat me están hablando en el chat Les comento a toda la gente que está viendo en YouTube que pueden ser parte de las reacciones en vivo como yendo a la plataforma morada, suscribiéndose a mi canal de Twitch y estando pendiente de cuando hago los vivos Yo cuando hago los vivos saco un vivo simultáneo de publicidad en YouTube a donde te informo que estoy haciendo vivo en este momento para que vayas a verlo Pero bueno, lo mejor es estar suscripto y tener activadas las notificaciones También estoy emitiendo el mismo vivo a través de TikTok, o sea, si estás en cualquiera de las plataformas, en Twitch o en TikTok, lo vas a poder ver y vas a poder participar porque estoy leyendo los comentarios de ambos Por ejemplo, acá en TikTok está la gente también comentando, está hablando, acceso al live Uy no, me acaban de eliminar el live en TikTok, me lo acaban de eliminar Calculo que puedes emitir live, unirte a uno como un invitado a partir del 15 de marzo Me acaban de bloquear el live de TikTok, creo que por estar reaccionando Creo que por estar reaccionando, así que solamente va a haber lives en Twitch Si así que estás viendo este video, anda, suscríbete a mi canal de Twitch y estate pendiente de todos los vivos que estamos haciendo No olvides de dejarme el pulgata de arriba, tu comentario, diciéndome si te gustó, no te gustó la canción, recomendándome alguna canción Y amigas y amigos, nos vemos en el próximo video ¡Chau chau! ¡Chau!